Sean todos bienvenidos a nuestro canal Captain America 4 and Harrison Ford. Esta es una noticia que se hizo viral ya hace algunos días en todos los medios de comunicación y en las redes sociales ya que es oficial. El actor Harrison Ford confirmó su participación en la película Captain America 4 New World Order. Como ustedes sabrán esta película que viene a ser la cuarta parte de las películas dedicada al Avenger que es el super soldado y el escudo viene a expandir aún más el universo cinematográfico de Marvel, el MCU. Esta película tendrá por supuesto como título en este lado del mundo Capitán América la nueva orden mundial. ¿Qué sucede? El actor Harrison Ford confirmó su participación en ella. ¿Y qué sucede? Este actor viene a encarnar el personaje del General Ross. Como ustedes recordarán, como muchos de ustedes sabrán, el actor que lo interpretó hasta hace poco en el universo cinematográfico de Marvel, que fue el actor William Hort, lamentablemente falleció. ¿Qué sucede? Este personaje no va a salir del MCU, del universo cinematográfico de Marvel, sino que va a ser reinterpretado por un nuevo actor. Dicho actor es Harrison Ford. ¿Qué sucede? Se confirmó su participación en esta película y también se confirmó la participación de Harrison Ford con este personaje, el General Ross, en la serie Thunderbird, que como sabemos, esta serie forma parte de lo que será la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel, el MCU, que arranca oficial a partir del año que viene, del año 2023. Por supuesto, esta serie podemos verla en el canal de suscripción Disney+. ¿Qué sucede? Esto es oficial. Debemos tener presente que esta película, Captain America 4, New World Order, o titulado en este lado del mundo, como Capitán América 4, la nueva orden mundial, tendrá como fecha de estreno el mayo del año 2024. Yo sé que suena lejos, suena como que lejano, pero créanme, el tiempo pasa muy, muy rápido. Ya saben, en mayo del año 2024 podemos ver en esta película, Captain America 4, New World Order, al actor Harrison Ford. ¿Y tú qué me ves? ¿Qué opinas de esta noticia? ¿Te enteraste de ella? ¿Qué opinas de ella? ¿Tú consideras que este actor podrá enriquecer aún más el MCU? ¿Consideras que hará un buen desempeño como el General Ross? Por favor, déjamelo abajo en los comentarios. Déjame abajo todas tus impresiones sobre esta noticia. Hey, te comento que puedes seguirme. Claro que sí. Puedes seguirme y puedes estar informado de todo lo relacionado con el mundo del séptimo arte. Puedes seguirme en primer término acá en YouTube como Sergio Soto o Sergio de Noche. También puedes seguirme en Twitter como Sergio Soto 22. Y puedes seguirme en Instagram como Bono Reload. Si te gustó este video, dale like. Si te gustó este video, compártelo. Sabes que me ayudaría mucho para seguir creando nuevo contenido. Dale a la campanita, porque si le das a la campanita recibirás notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Hey, y nunca lo olvides. Nunca, nunca lo olvides. El cine es para entretenernos. El cine es para desconectarnos de esta realidad que tanto nos ha agobiado. Y definitivamente el cine es para pasarla muy bien. Catching America 4, New World Order. Lo tendremos en mayo del año 2024 y uno de sus protagonistas será el actor Harrison Ford. No se lo pierdan. Y señores, vayan al cine con sus amigos, con sus familiares y pásenla muy bien.